El ex primer ministro belga Jean-Luc Dehaun, de 73 años, ha muerto este jueves tras sufrir una caída. Dehaun fue una de las figuras políticas de mayor relevancia en su país, pero también en Europa. Durante su mandato poblado de luces y sombras supervisó la federalización de Bélgica, al tiempo que fue un defensor acérrimo de la integración europea. Sucesor natural de Jacques Delors, al final vio truncada su ambición de presidir la Comisión Europea. Fue un hombre que luchó como una persona convencida de que la paz y la justicia en Europa dependían de la cooperación entre las naciones europeas, ha dicho el actual presidente de la Eurocámara, Martin Schulz. Siempre admiré su honestidad personal. Guy Fejostad, que lo sucedió en el cargo de primer ministro, también destacaba su compromiso con la Unión Europea. Fue un gran europeísta, alguien que realmente quería hacer avanzar Europa y que creía que era necesaria más Europa para salir de nuestros problemas. Dehaun llevaba un tiempo con problemas de salud y estaba en tratamiento por un cáncer de páncreas, lo cual no le había impedido seguir participando en eventos públicos y trabajando en proyectos como la financiación del fútbol europeo junto a la UEFA.